Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educando. Para este video lo que te traigo es un ejercicio en Python hecho en Colab, en el cual vamos a poder encontrar el promedio de la edad de 3 personas. Entonces, si el video te gusta y te ayuda, por favor no olvides suscribirte. Y empecemos. Entonces, estando en Colab, vamos a ver y vamos a leer como tal lo que dice el ejercicio. Dada la edad de 3 personas, calcular el promedio de edad. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las edades. Entonces, ¿cuántas edades son? 3. Vamos a crear una variable edad1. Vamos a crear una variable edad2. Vamos a crear una variable edad3. ¿Listo? Teniendo ya las 3 variables las vamos a llenar. Entonces yo le voy a decir, bueno, int es de entero. La edad siempre va a ser un entero. Entonces le voy a decir que es un número entero. Y le voy a decir después de ese int, voy a decir que el parámetro que le voy a meter dentro de ese número va a ser por teclado. Entonces, por teclado le digo Input. ¿Listo? Y con el Input lo que le decimos adentro es Ingrese edad. Entonces volvemos y lo explicamos. Acá tenemos el mensaje en el cual le estamos diciendo que ingrese la edad. Es el mensaje que le va a mostrar al usuario. ¿Listo? Con Input le estoy diciendo que ese mensaje va a ser ingresado por teclado. Y con Int le voy a decir que es un número. Como es una edad, necesariamente lo estoy convirtiendo a número. ¿Listo? Entonces ingrese edad. Vamos a terminar de escribirlo bien. Ingrese edad, dos puntos y un espacio. ¿Listo? Vamos a ir. Vamos a copiar lo mismo en edad 2 y en edad 3. Le voy a dar Control Enter para ejecutar. Y al ejecutar nos damos cuenta que nos pide la edad 12, 13, 14. Pero él no está haciendo nada todavía. Hasta ahora pedimos las edades. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle básicamente que promedio. O no. Que acumulado de las edades va a ser igual a edad 1 más edad 2 más edad 3. Y luego vamos a decirle que el promedio, prom, va a ser igual. Entonces, lo va a pasar. En acum tengo la suma de las edades que me hicieron por teclado. Luego, un promedio de esas tres edades debería coger la suma y dividirlas entre tres. Pero la suma la tengo ya aquí guardada en acum. Entonces, voy a coger las tres edades y no voy a coger acum. ¿Por qué? Porque básicamente teníamos una variable que era edad 1, otra variable que era edad 2 y otra variable que era edad 3. Y acá tengo una variable que es acum. Y básicamente edad 1 tiene 2. Edad 2 tiene 3. Y edad 3 tiene 9. Entonces, ¿qué va a haber en acum? 2 más 3, 5 más 9, 14. Acum iría a tener un valor de 14. Y el promedio va a ser 14 dividido entre la cantidad de entradas. Que para el caso son 3. Entonces, vamos a decir que vamos a coger acum, que es esta variable, y la vamos a dividir entre 3. Vamos a decirle prom es igual a acum dividido entre 3. Y para finalizar, vamos a imprimirlo. Entonces, vamos a decirle print. Vamos a imprimir. El promedio de las edades es... Los puntos de espacio, coma, control, enter. Y ejecutamos y me dice ingrese la edad 1, 15 años. Ingrese la edad 2, 20 años. Ingrese la edad 1. Vamos a decirle que son 10 años. Entonces, 20 más 10, 30 más 15, 45. Digo entre 3 debería darme 15. Le damos enter y me dice que el promedio de edades es de 15. Listo. Y espero que haya sido un video de utilidad. Por favor, no olvides suscribirte. Que Dios te bendiga. Bendiciones y hasta luego.